¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Jackrathet es un traidor, pero el rey no intervendrá sin pruebas. Por favor, Rakera, no lo hagas. Conseguirás que te maten. Sabes que debo, Kaya. El deber es lo primero. ¡Suscríbete al canal! La voz de Akunda inunda mi mente. Criatura, por fin puedes oírme. Hay un traidor en el templo. Desata la tormenta. Derroca al usurpador. Imprudente. Deberías haber huido cuando tuviste ocasión. ¡El poder de Akunda será mío! El poder de Akunda será mío. Soy la tormenta. La claridad llega tras la tormenta. ¿Qué te trae por siempre tendrás cobijo entre estas paredes? Ven rápido. Rakera está recuperando la memoria. ¡Ay! Mi cabeza. Kaya, ¿eres tú? Como sospechaba, el general Yakrathes tiene tropas en el desierto sin que el rey lo sepa. Registran las dunas para buscar un arma que puede destruir la ciudad y matan a quien se les oponga. No tengo ni idea de qué es esa arma o dónde encontrarla, pero no puede ser buena si Yakrathet intenta ocultársela al rey. Debemos encontrar el arma antes de que Yakrathet logre hacerse con ella. Las ruinas están de camino a Zemlan. No me importa acercaros. Dolly y Dot me hacen compañía, pero siempre es bueno tener colegas con los que hablar. Porque somos colegas, ¿no? Sin ti no habríamos encontrado a Rakera, pequeña. Me da que esos trolls de ahí delante no son amigos vuestros. No, son soldados de Yakrathet. Esto no es bueno. Nada bueno. ¡Todo el mundo fuera del vagón! ¡Rápido! Yakrathet reclama una muerte. ¡Dot! ¡Esperad aquí! ¡Es más seguro! ¿Qué puedo hacer por ti? Ve al grano. La ciudad no caerá. Tenemos que encontrar a Yulwaba antes que Yakrathet. Gracias a las arenas que estás a salvo. ¡Aquí! ¡La he encontrado! Yulwaba, ¿estás herida? Estoy bien, pero mi colega se encuentra muy débil. ¿Te has aliado con un cetra? Es una larga historia, pero puede esperar. Se reunirá con Bwonsamdi pronto, si no nos damos prisa. Déjame ayudar. Sé lo que le pasa. Ve, reúne lo necesario para curar a este hombre serpiente. Yo informaré a Yulwaba de lo que sabemos. Oh, siento que recupero las fuerzas. Parece que el antídoto funciona. La ciudad sucumbió. No quedó nada tras la batalla entre Setralis y Mitrax. Nuestra Loa entregó su vida para salvarnos y no permitiremos que ese sacrificio sea en vano. Boric, si te llega este mensaje, me temo que habré llegado demasiado tarde. Cortek ha traicionado a nuestro pueblo y planea destruir la barrera que colocamos en la tumba hace tanto tiempo. Solo espero haber escondido mi llave lo bastante bien, como para que solo tú la encuentres. Nuestro templo es el último bastión contra los infieles. Tiempo atrás, vivíamos unidos, tal como hubiera querido nuestra Loa. Desde la traición de Cortek, los infieles han asorado esta tierra con la guerra. Él los dirige en su lucha, buscando las restantes llaves que le permitan romper la barrera en torno a Tulamán y usar lo que hay dentro para conquistar todo Zuldazar. Haremos lo que haga falta para detenerlo. Serric, menos mal que has vuelto. Los infieles se han llevado a Boric. Te debo la vida, reúnete conmigo dentro del templo, esto no es seguro. Fiel, esa es la llave del primer guardián. Su nombre era Sultis y murió a manos de Cortek. Hace mucho tiempo, Mitrax el Desintegrador llegó a nuestras tierras. Masacró a todos a su paso, Trolls y Cetrak por igual. Nuestra Loa se sacrificó para salvarnos de tal monstruosidad. Acabó con el Cetraxi, pero no antes de que éste destruyera el disco en el corazón de Atulamán. Tras presenciar la destrucción del disco, supimos que teníamos que evitar que Mitrax se alzara de nuevo. Aunque su poder era inconmensurable, Sultis no podía crear la barrera solo. Cortek y yo le ayudamos y juntos encerramos a Mitrax en la Gran Pirámide. Mientras las arenas se expandían, Cortek ansiaba guerra. Urdió un plan para desenterrar al Cetraxi y usarlo como arma para conquistar el continente. ¿Un arma? Esto debe de ser lo que busca Yacrax, un Cetraxi. Hay que avisar a la princesa. Cortek formó un ejército de Cetrak con sus mismas ambiciones y empezaron a masacrar a todo el que se les opusiera. Sultis fue el primero en caer, pero consiguió poner su llave a salvo. Los leales Asetralis tuvimos que abandonar nuestros hogares y escondernos. Hemos estado luchando contra los infieles desde entonces. Tec se ha vuelto loco. Debo encargarme de esto personalmente. Protege las llaves en mi ausencia. Defenderemos a tu gente como si fuera la nuestra. Reúnete conmigo en la caída de Wajin en cuanto puedas. Luego nos infiltraremos en la fortaleza de Cortek. Nos dirigimos al corazón del imperio de los infieles. Es un cruel nido de rocas y polvo repleto de Cetrak que han dado la espalda a nuestros loa. Viví aquí hace mucho tiempo. Antes de que Cortek traicionara a nuestra gente a cambio de poder y locura. En aquel entonces Cortek y yo guiábamos a todos los Cetrak en el culto a Asetralis. Mi santuario personal estaba oculto en las colinas. Un pequeño tributo a Asetralis donde podía meditar. Lleva años abandonado, pero será el lugar perfecto para lanzar nuestro... Espera. ¿Qué hacen aquí los bulperas? Tranquilos todos. Está de nuestra parte. Por las arenas, ¡cuánto me alegro de verte! Esto me supera. Nisa se alegrará de verte. Está en el cráter matando a Cetrak, como de costumbre. Me quedaré aquí para preparar nuestro ataque, mientras tú siembras el caos entre los infieles. Vuelve pronto. Debemos atacar al emperador Cortek cuanto antes. Esto es arriesgado, Nisa. Los infieles sabrán que estamos aquí. Bien, deberían saber quién ha venido a matarlos. Y los que están encadenados ahí abajo deberían saber que no los hemos abandonado. La muerte llama a vuestra puerta, infieles. La furia de los bulperas se alza de las arenas para reclamar venganza. Y la obtendré. Semblad bajo la sombra del estandarte bulpera, escoria infiel. Sabotearé los cañones de los niveles superiores mientras tú quemas el barranco. Reúnete conmigo en los fosos de bestias cuando termines. Las dunas tienen... Los infieles tienen bestias salvajes encerradas cerca de aquí. Parece una buena oportunidad. Aún no se ha completado el ritual. Hay que domar a los tragadones. No, los tragadones no pueden quedar libres. Súbete al crolusco y salgamos de aquí antes de que los infieles envíen refuerzos. Eso ha sido sorprendentemente divertido. ¡Kero! Me alegra que hayas vuelto. ¿Tuviste miedo ahí fuera? ¿Cómo conseguiste uno de sus croluscos? ¿Le has puesto nombre? ¿Se lo puedo poner yo? ¿Muerde? Te lo contaré más tarde. Mira, primero debemos poner a salvo a nuestra gente. Toma mi bastón y cárgalo drenando poder de las agujas de supresión de los infieles. Iré a la cima de la montaña y me aseguraré de que Rakian no me ha olvidado después de todos estos años. Puedo decir que con los años, tu ferocidad y tu sabiduría se han acentuado, Rakian. Castigaremos a estos infieles por cómo te han tratado a ti y a tu especie. Un lanzamiento excelente. ¡Mereces toda mi atención! Al menos muero con los dos pies en el suelo. Los infieles bloquean el paso al emperador Cortek. Debemos destruir ese obstáculo. ¡Por Setralis! Te concederé una porción de mi poder. Mi baluarte eliminará a cualquier infiel que ose desafiarte. Nunca... ¿Tanto miedo tienes, viejo amigo? ¿Que te escondes mientras tu pueblo sufre? Ven a poner fin a esto, Cortek. ¡Ah! Ven y responde por tus crímenes, Cortek. Que Setralis los salve. ¡Os enfrentáis a la fuerza de Cortek, el emperador eterno! ¡Soy el verdadero poder de los Setrak! No, eres nuestro fracaso. Setralis se sacrificó para que pudiéramos vivir en paz. Mantendremos sellada la prisión de Mitrax y uniré a nuestro pueblo. Tengo una duda, Boric. Si tú estás aquí, ¿quién está guardando las llaves en tu templo? ¿Qué has hecho, Cortek? He asegurado mi victoria. Pase lo que pase aquí. El general Jakrathet ya tiene mi llave. Y supongo que la tuya también, a estas alturas. ¡Despertará a Mitrax! ¡Y juntos conquistaremos todo a Celoth! ¡Necio! ¡No podéis controlar a Mitrax! ¡No podéis controlar a Mitrax! Boric, yo no he obligado a nadie a seguirme. Somos un pueblo de conquistadores. No, viejo amigo. Nuestra gente ha muerto por tu culpa. Y ahora debes unirte a ellos. Que Setralis te perdone. Nunca... Tenemos que volver al santuario de los devotos cuanto antes e impedir que el general Jakrathet libere a Mitrax. ¡Que el viento se impulse, camaradas! ¡Pero mi batalla está aquí, junto a los Vulperas! Reúnete conmigo en Atulamán. Los demás nos esperan dentro. Hay una presencia oscura aquí. Deberíamos mantenernos alerta. Aunque Mitrax esté muerto, su esencia sigue teniendo una fuerte presencia aquí. Temo por el mundo si vuelve a alzarse. ¡Mi cabeza! ¿Qué son estas cosas? Tenemos que apresurarnos y encontrar a Rakera. Setralis sacrificó su vida para salvar nuestro mundo. Si Mitrax vuelve, su valiente sacrificio habrá sido en vano. Le dije a Calla que no parásemos. Hay que detener a Jakrathet antes de que sea tarde. Tenemos que alcanzarla. ¡Vamos! ¡El ritual de sangre casi está completo! ¡Se acabó, Jakrathet! ¡Tu plan ha fracasado! ¿Fracasado? ¡No! ¡Completaré el ritual con vuestra sangre! ¡Completaré el ritual con vuestra sangre! ¡Mi fuerza! ¿Qué es esto? ¡Vuestra sangre me da poder! ¡Se acabó, general! ¡Se acabaron las mentiras, las conspiraciones y los asesinatos! ¡No puedes seguir huyendo de tus crímenes! ¡Se acabó! ¡Dale una muerte rápida! ¡Ya hemos visto suficiente sufrimiento por hoy! ¿Sufrimiento? ¡No conocéis el auténtico sufrimiento! ¡Aún no! ¡Pero lo haré! ¡No! ¡No! ¡Imposible! ¡No! 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 ¡Fracasado!